qué pasa de listas cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy les traigo un top de las 7 peores mini cajas en la historia de duelix con la salida de la última mini caja que me parece que quedó a deber no digo que sea la peor mini caja en el mundo pero yo siento que nos quedó a deber siento que incluso se generó mucho hay mucho humo alrededor de esta mini caja que al final se quedó en alguno que otros sin exit genérico perdón pero poco más y yo no creo que los ex y que tenga la caja los genéricos en tres o cuatro meses sigan utilizando tal vez ahorita no sea una de las peores mini cajas pero con el tiempo yo creo que si se va a convertir en una de las peores ahora bien para saber cómo catalogar las peores mini cajas decidí tomar dos parámetros el primero y el más importante es que haya salido un de meta de la caja si no salió un de meta de la caja pues la caja ya es mala y la segunda si no salió ningún de meta y aparte no tiene ninguna este ipod o sincro genérico junto con algún exit genérico o alguna fusión genérica o algún monstruo genérico no sirve ejemplo la caja del corte de karma tal vez no es la mejor caja pero tiene corte de karma que es una de las mejores trampas actualmente y aparte vino a darle el soporte a los karakuri para hacerlos tier 1 por lo cual es una caja decente digámoslo así ahora no me quiero enrollar quiero hacer este top tanto con mini cajas después nos vamos a ir con cajas grandes y luego nos vamos a ir a a las mejores y mejores cajas pequeñas y mejores cajas grandes esto no o sea no lo vamos a tomar en cuenta por ejemplo a día de hoy la caja no sé de los furros ya no se utiliza nadie usa los furros ni lo que quieras pero en su momento la caja de los fur hair fue muy buena entonces esta caja no puede entrar entre las peores vamos a tomar las por lo que fueron en su momento lo mismo en fire of the scarlet en su momento fue una excelente mini caja súper recomendable a día de hoy nadie utiliza cartas de aquí pero no por eso quiere decir que haya sido mala por eso vamos a tomar como parámetro toda la historia del juego no actualmente pero una vez que ya dije todo 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 este comercial ya vamos a empezar en la posición número 7 tenía que ser no hay de otra lo siento por voltas voltas de metal como les digo yo creo que en tres o cuatro meses ningún síncron genérico de esta caja se va a utilizar ni esto ni esto o sea lo mejor ahorita lo pueden ver buenos o decentes pero en tres o cuatro meses cuando ya esté el apogeo de los exit dudo mucho que alguna de estas cartas se utilice entonces pues esta mini caja la tenemos desde el 22 de octubre o sea hace poco la dejo en la posición número 7 obviamente porque para mí es una caja bastante mala después nos vamos a la posición número 6 y en la posición número 6 tenemos que bajar un poquito a crónico of glory aquí tenemos sólo un sincro genérico bueno que la verdad es que ya existe brionac si hubiera sido el sincro genérico 6 antes que brionac quizá la caja no estuviera aquí pero como después de brionac salió ya no es tan relevante esta caja y esta carta se utiliza con funfernity y poco más nada de lo de aquí se utiliza absolutamente nada algún fun con los megalíticos pero poco más la verdad es que también esta caja quedó a deber muchísimo no hay nada tan fuerte no hay una carta que destaque y sobre todo en el meta obviamente la caja que es la carta que destaca de esta caja es el dragón de coral pero sigue siendo una caja que ni de broma yo te recomiendo que abras número 6 ahí tenemos crónico of glory luego nos vamos a la posición número 5 aquí si tenemos que bajar bastante y nos vamos a ir a wonders of the sky aquí en wonders of the sky en su momento la verdad es que no fue una caja tan mala tan tan mala pero es que si nos ponemos a pensar que cuando salió wonders of the sky estaba flame of the tyrant que tiene el gusanito sargento electro que era top las manzanas doradas el agión del bufón demoníaco emisario de la otra vida o cajas como da uno destiny con el fénix etcétera etcétera quedó a deber bastante wonders of the sky de aquí tornado del desierto es lo más rescatable si acaso y en algún momento se llegó a utilizar rayo del big bang pero nada más es una caja que igual pasó sin pena ni gloria no será recordada por nadie seguramente muchos ni siquiera se acuerdan posición número 5 wonders of the sky posición número 4 y aquí es donde me empecé a dar cuenta que las últimas mini cajas han sido bastante mediocres no todas pero digamos que de las últimas 8 45 si son malas master of shadow esta quizá puede estar incluso antes que wonders of the sky me refiero a que la número 7 es la menos peor y aquí tenemos pues que 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 tenemos creo que hans o y esto porque esto está incompleto esto ni se utiliza ni se utilizó los sincros son mediocres lo lo gusano tampoco se utilizó hay algunos memes confusión de sincronea milagrosa pero realmente no hay nada yo sé en judo o sea sólo trae un trae una carta yo sé en yo yo sé en yo si es un deck pues digamos que compite tal vez pero no es meta y nunca estuvo ni cerca de serlo master of shadows también una caja que ni de broma te recomiendo que abras y en su momento ni ahora después de master of shadow nos vamos y yo la verdad le tuve mucho odio a esta caja porque hubo un tiempo donde dejé de jugar y fue precisamente cuando salió tornado phantoms quien se está llevando la posición número 3 porque la verdad es que esta caja tampoco sea no no tiene nada tiene tal vez el arma de niebla esto el dragón de maná sirnitrón pero es que la verdad las o sea las ur las no no hay nada no hay forma de que pueda sacar algo decente de aquí es que no lo mismo no hubo nada en el meta no trae staples ni de chiste creo que se utilizaron cartas de aquí la excepción de para puros de que me me entonces pues si nos vamos a ver que me mes creo que ninguna cartas ninguna caja sería mala pero no estamos hablando de de que me mes ni de ver con yo sé que igual alguien va a decir no es que ahí yo saqué mis gustos y llegué a king of games en duelos informales pues sí pero uno en 10 millones de usuarios o 100 millones no sé entonces pues está esta caja tampoco vale para nada y tornado phantom se queda con la posición número 3 número 2 y creo que esta caja me recuerda cuando gastaba mis gemas a lo tonto porque la abrí tres veces y al final que saqué conseguí un mago silencioso level 8 que posteriormente terminé con siete copias porque compré tres estructuras y es que de aquí o sea no hay nada nada que se haya utilizado lo mejor en su momento yo me acuerdo que era el capa verde pero es que no o sea tampoco esto se utilizó en alguna versión de invoque neos era muy situacional y esto se utilizó para farmeos o sea nada de las ur esto jamás se utilizó ni siquiera sé cómo es todo algún día yo si en ese momento esta carta siendo ur ya era bastante mala no me quiero imaginar lo que es ahorita posición número 2 echoes of silence esta caja la tenemos desde el 30 de agosto de 2017 olvide mencionar las fechas de los demás pero bueno posición número 2 y la posición número 1 creo que ya todos saben 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 de la caja que me refiero hay muchos memes sobre esto hay un sinfín de comentarios de la mejor caja incluso yo he hecho comentarios en mis vídeos comprense la caja de land of the titans es pura burla es pura burla es puro sarcasmo la verdad es que esta es no creo que sea sólo la peor mini caja yo creo que es la peor caja del juego en general de los casi cuatro años que ya lleva el juego esta es definitivamente sin temor a equivocarme la peor caja del juego porque de verdad es que de aquí no hay nada 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 rescatable aunque acabo de ver el nido del bicho aguja ojo pero es que no la caja es tan mala pero tan mala que yo creo que la mayoría de las personas que tienen nido del bicho aguja lo sacó en la selección box porque también viene en la selección box es una caja basura completamente hay memes con esto hubo memes con esto con esto y la atalaya también tuvo su meme con rose lover en algún momento se llegó a utilizar esto como sustituto del control del control del controlador de enemigos pero después se dieron cuenta de que no sólo el controlador de enemigos era mejor sino que incluso era más fácil de conseguir prefería pasar horas farmeando y que me dieron el controlador gratis a invertir gemas sacar un orbe de la seguridad entonces land of the titans te llevas la posición número uno yo creo que no habrá nadie absolutamente nadie que vaya en contra de esto quiero que me dejen chicos en los comentarios su top si creen que fui duro con la última caja o con alguna caja de este top que cajas ustedes hubieran metido y también déjenme su top de cajas grandes las siete peores va a ser el top que sigue y bueno chicos sin nada más que decir yo me despido nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima